Hola, voy a tratar de explicar la película. Son seis historias. El primero es casi una película de la serie B. La segunda es una especie de musical, pero con algunos toques de misterio. La tercera es de espías. La cuarta no se entiende bien de qué es. La quinta está inspirada en una película francesa, filmada hace muchos años. Las estaba esperando. La última es sobre unas cautivas del siglo XIX, que vuelven del desierto, pero simbios, después de mucho tiempo. En todos los episodios están las mismas cuatro mujeres, haciendo distintos papeles. Valeria, Elisa, Laura y Pina. Yo diría que la película es sobre ellas cuatro, y de alguna manera es para ellas cuatro. Bueno, creo que eso es todo por ahora.